El candidato Rodolfo Hernández recorrió varias calles en la zona céntrica de la capital y se encontró con los comerciantes. María Camila Roa, ¿en qué punto? Exactamente, Margarita, tal evidente es en la décima con novena en la zona de San Victorino, un sector muy importante para los comerciantes en el centro de Bogotá. Estuvo recorriendo el centro comercial Neos, también estos pasillos del Gran San, donde yo me encuentro a esta hora. Estuvo hablando con los comerciantes, exponiéndoles puntualmente sus propuestas en materia económica. Y allí aprovechó el ingeniero Rodolfo Hernández para criticar a propuestas que han hecho Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, dos de sus contendores, que proponen una reforma tributaria de llegar al poder. Dice Rodolfo Hernández que esto no es necesario porque con atacar el problema de la corrupción basta para equilibrar las finanzas estatales. Hoy él está terminando agenda en Bogotá y mañana tendrá correría por Villavicencio. Ya lo han dicho de frente los candidatos como Fico y el doctor Sergio Fajardo, que nos van a meter otra reforma tributaria y no van a atacar a los ladrones. Bajar el IVA al 10. Pero si acaban las excepciones. Usted paga el 10 y se olvida del resto. Pero en vez de IVA se va a llamar impuesto al consumo. Entonces ustedes desde el principio, ustedes que trabajan con textiles, que trabajan con prendas, que trabajan con vestimenta, saben desde el principio cuáles son los costos directos que van a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!